Música Soy Walter Carvalho, de nacionalidad boliviana, vengo del departamento de Chuxaca. Aquí en Oaxaca estamos desde hace una semana pues impartiendo algunos cursos de capacitación, cursos prácticos de capacitación sobre el diseño e implementación de las fincas integrales. Música Podemos decir que existen biodigestores de todo tipo de material, que pueden construir. Música 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 La construcción del biodigestor es sencilla, pero hay que atender muchos detalles durante el proceso. Música 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 El proceso de construcción llevó aproximadamente 4 horas, la estructura estaba lista para echarle el estiércol. Serán necesarios más o menos 30 días de estiércol continuo para que comience a producir el biogás. Música Este modelo de biodigestor puede durar de 10 a 15 años sin problemas si tuviera una buena manutención. Música 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 El silencio de la noche se hace escuchar, tus ojos celeste cielo me quieren mirar. Música Escucha que lindo es mi pago, no hay otro igual, el que sale siempre vuelve a mi tierra a nadar. Música Música Música